¡Buenas! Estamos en Miramar, seguimos, obviamente, pasando por el sitio y estamos montando el bosque, que en realidad... ¡Ah! Ya no me acuerdo ni siquiera por donde estoy manejando ¡Ah! Como los dioses Espero que se escuche algo por el fucking casco que tenemos, pues que está el control policial Acá tenés la turita, dale Y ahora vamos a ir al bosque, miren el bosque ¡Guau! 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 No, no se puede Te digo chau porque es lo que se concentra en mi novio ¡Ah! Están tomando un guatecito por acá ¿Esto se deformó? ¿Sorocas? Es una gármica Para allá, para allá ¿No tiene marcha atrás? ¡Ay! ¡Mi culito! ¡Ah! 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 Está lindo el guichito rojo ¡Ay! ¡Sí! ¡Quiero bajar por ahí! ¿Por acá? No sé cómo subir Ah, no sé cómo subir Bueno Ah, bueno, ¿seguí para allá? Para allá vamos ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Au! Es como los elefantes, ¿viste? Se mueve de un lado para el otro Más que este huevón Se mueve para todo el tiempo ¡Au! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós!